Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con otro Serial Killer, que bien, pues él es un hacker y también está en la parte de empresario de ciberseguridad. De igual manera están mis compañeros del grupo Elite de Oyec, está The Booksec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy The Booksec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Serial Killer, que es un hacker y creador de contenido en YouTube sobre hacking y ciberseguridad. Y gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10, no se lo pueden perder. ¡Suscríbete al canal! Los interos y los interas, gracias a nuestro patrocinador CyberHunter Academy con el código LAJAULA10 podrán obtener un 10% de descuento en el curso CIN para principiantes. Y bien, ya por acá está Serial Killer, bienvenido. Excelente, pues muchas gracias, gracias acá por la invitación. Me ha estado un placer ver acá a Raza, que comparte un montón de contenido. Y pues bueno, a Héctor, ya lo sigo desde bastante tiempo. Ustedes los he estado conociendo también a partir de la jaula, entre los proyectos y ahí lo que comparten también. Y pues no, estoy feliz de estar acá con ustedes, Raza. Pues muchas gracias. Y nos gustaría empezar por la pregunta de ¿Desde cuándo estás en esto de la informática? ¿Y cómo te iniciaste posteriormente en el hacking? Ah, ya está. Pues mira, tengo un poco más de 35 años. Me inicié aproximadamente... Pues yo creo que ya en forma, ¿no? Ya entrando así como que digas ¡Ay, güey! Ya quiero hacer esto toda mi vida y es algo así que te late y que varios de nosotros le tenemos esa pasión y ese amor a esto. Yo creo que ya fue como a los 15 años aproximadamente, 14 años. Pero por ahí lo había comentado a veces ahí cuando he salido con otra Raza y cuando salgo allá directo y me dicen ¡Ay, güey! Pues ¿cómo empezó todo este show de amar? Esto de la ciberseguridad y el hacking que... Pues bien, como sabemos, hacking en general, ¿no? Ya ahorita como ya también lo han comentado ustedes, ya hay un montón de nombres que le ponen a lo que nosotros desde el principio hacíamos para todo y ya cada vez hay esas más especialidades y más enfoques y obviamente más materia y más que estudiar. Pero bueno, fue como a los 11 años estaba en un cibercafé con un primo que era mayor que yo y él estaba estudiando electrónica, ingeniería electrónica y lo fui a acompañar y pues yo fui, güey, a aprender a ver cómo descargar imágenes de Dragon Ball, güey. En un floppy, en un disquet, este, me enseñaron a, pues, en altavista, ustedes recordarán, este, y después ahí de la generación, pues, hasta la vista, ¿no? También ahí sí te equivocabas, muy buen sitio y llegabas y, pues, clic derecho, guardar y yo, no mames, a mi floppy le caben un chingo imágenes y nada, güey, que las estaba guardando en otro lado, ¿no? Pero bueno, volteo al otro monitor y mi primo tenía novedades sobre hackers y hackers en electrónica y estaba viendo eso y yo le pregunto, oye, ¿qué es eso de los hackers, no? Obviamente, ¿no? Haciendo la HMU aquí como el huevo y otras tantas palabras y, este, pues, me dice, no seas pendejo, güey, se dice así, y esto es raza y ahí fue cuando me llamó mucho la atención primero eso. Dice, esta raza son los expertos en la tecnología en la computación crean mecanismos, güey, para poder imagínate, ahí es donde te entra también mucho, ¿no? La clonación de tarjetas este cómo obtener los bins y luego después crean aparatos electrónicos para evadir ciertos mecanismos las radiofrecuencias y me dice son capaces de entrar a la computadora en donde estás desde cualquier parte del mundo y a mí eso ya dije, cabrón cómo puedes estar en un lugar en un momento exacto y estar en otro a la vez y luego también y, pues, sí, los que digan que no también, este, digo siempre pues tendrán o navegan con mucha bandera del white, ¿no? del sombrerito blanco muchos y dicen no, es que a mí nunca me llamó la atención Tronsit no, mames, también siempre lo comento pero digo, la neta es estar de chismoso y dije, cómo puedes estar de chismoso en otro equipo entrar acceder a sus recursos en ese momento no lo pensaba de esa manera pero fue como dije güey y me llamó mucho la atención y y le dije algún día yo quiero hacer eso y me dijo así sus palabras, ¿no? donde también te entra el reto y fue pues no seas pendejo, güey o sea, tú estás muy pendejo y no sabes ni dónde se prende la computadora y le enseñé y le dije ahí, güey pero mostré el monitor, ¿no? me dijo no seas güey ese es el monitor, cabrón eso no hace nada lo apagas y todo y no pasa nada y ahí me quedé con esa idea a partir de ese momento afortunadamente tuve la ahí el apoyo de mis padres donde compraron un equipo con Telmex, güey y ándale, güey esa marca ahí la banean, güey este y pues internet, ¿no? Dialog y desde ahí lo primero que hice fue buscar bueno, imágenes de Goku y luego Roms y emuladores y después me acordé de eso y y empecé desde ahí fue cuando empecé a a meterle y obviamente los que son contemporáneos sabrán pues ese ese esa frustración del estudio, güey que había sí había información pero también era muy difícil pues de acomodarla, ¿no? de tener esa metodología de ah, ok aquí se empieza no, leías cosas que ni entendías, güey y eso era lo que me frustraba, güey básicamente hay personas que que empiezan siendo black hats y ya después se convierten en en white hats o viceversa pero ¿tú crees en esto de los colores de sombrero? que si white hat black hat red hat o crees que depende mucho de cómo es que se siente el hacker fíjate que esa esa es muy buena pregunta y yo también justo les iba a abrir así al foro realmente ustedes creen que para empezar pues lo definen dentro de una ética este profesional y personal ¿no? esas grandes definiciones que dentro de todos los sombreros podemos decir los tres principales ¿no? el blanco el negro y el gris y te lo definen tal cual y te dicen o eres de este color o eres de este y entra mucho la ética y todo eso pero yo pienso que obviamente mucho de lo blanco le pega totalmente a lo negro siempre y también depende de pues de ese factor emocional y contemporáneo en el que estés definitivamente porque si tú eres un chavo y tienes ciertas facultades y te ofrecen un millón de dólares por acceder a un sistema y lo puedes hacer pues obviamente te va a decir mucho del negro obviamente si es ilegal te va a decir mucho del gris si estás pegándole este a que si lo vas a hacer si lo vas a hacer pero también vas a reportarlo no sé creo que depende mucho en el momento y en las circunstancias en las que estés te va a jugar el color definitivamente pues sí eso totalmente bueno así que la pregunta obligada que les hacemos a todos los participantes este ¿nos puedes proporcionar por favor tu password? ahí están también varios de los de ustedes en un chingo de sitios de los que ponen para las páginas de perrito.com y todas esas ahí salen hasta los hash ya te vas a CMD5 y las frenas pero sí ahí están ahí van a salir varios esa no es la pregunta este si va más nos comentabas que ya estabas entrando en la parte de ciberinteligencia te uniste ya al lado oscuro de esta cuestión de todo lo que es este o sea un poquito no como tal se sale del hacking vamos a ponerlo primero ¿no? el contexto civil de inteligencia pues justamente ¿no? inteligencia ya sea de amenazas o de inteligencia este pues en general como comentabas andar de chismosos cuéntanos un poquito de cómo te animaste a entrar a este mundo cómo fue que llegaste a este mundo de inteligencia fíjate que bueno primero que nada el motivo principal era y siempre pues hacking ¿no? la palabra el hacking todo lo que conlleva todas estas terminologías el estudiar obviamente pues pasar por todos los escalones y darle al scripting darle ya a crear tus ahí mover un poquito de tus herramientas conocer los exploits cómo se desarrollan moverlos integrarlos y luego también este ver cómo funciona el buffer overflow todo eso pues te va llevando ¿no? y luego que sale el 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 fusing y luego pégale al osint y luego van saliendo todas estas palabritas y luego después ya le ponen un nombre ¿no? es pentesting y dices ah bueno pues si se define más o menos y luego ya está toda la 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 metodología ¿no? pues que mira vas a hacer reconocimiento y vas a estos pasos todo eso es mucho mucho que le digo a la raza que va empezando que le digo güey ustedes no lo valoran güey antes no sabían ni qué chingados y ahora ya está todo esto que ayuda un montón esa metodología y luego ya te dicen ¿sabes qué güey? hay un grupo más chingón los red team ah cabrón es que ya es diferente y tú dices pues pues si te vas al inicio es que es lo mismo güey pero obviamente lo estás enfocando ya a prácticas empresariales un poquito más pues enfocadas ¿no? y luego está el blue team que tú dices güey pues que yo también lo hacía y creaba mis pruebas de concepto mis escenarios para ver cómo funcionaba levantaba mi mi guardi shark y le probaba y veía cómo iba la comunicación y por qué no pues veías cómo se comportaba generabas indicadores de compromiso los compartías con la industria y ahí te vas y luego este pues mira güey ya está el purple team yo chingada madre y ahora estos güey pues se enfocan en esto y así y así vamos y la verdad es que sí está muy genial y ves a un montón de raza que se va especializando y tú dices güey ya de verdad debes de centrarte en algo definitivamente con todo lo que día con día va saliendo entonces yo entré a la ciberinteligencia lo conocía o sea me gustaba hacer el OSINT ¿no? por ahí había jugado también con Maltigo y habíamos visto otras cuestiones de pues un montón de herramientitas que salen el OSINT framework y así pero yo me dedicaba anteriormente y estaba más en Pentest dentro de una una empresa y antes lo hacía 100% de freelance y había creado intentado crear pues como freelancer le pones el nombre para no que y pues creas una imagen en internet para que cuando ofrezcas un servicio no digas ah soy yo solo y no se vea obviamente darle la imagen a la empresa ¿no? hacia otras empresas donde ofreces ciertos servicios y cuando salgo de esa empresa empiezo y ya estaba generando contenido ya estaba como que compartiendo por ahí algo esta empresa que me contacta pues me ofrecía este tienen área de Red Team pero me ofrecían y de Pentesting pero me ofrecían entrarle al SOC y le dije no güey no no me voy a aburrir güey la neta me voy a aburrir o sea lo conozco dentro de todo está padre ¿no? pero hacerlo todos los días me va a aburrir me dijeron bueno es eso o esto y le dije ah chinga pues va vamos a ciberinteligencia entré como especialista en ese momento y dije a ver vamos a a leer a meternos de lleno a esto y fue cuando dije ah cabrón como lo mismo que estaban mencionando es un mundo güey es un montón de cosas y es bien diferente especializarte ya a conocerlo como en todas estas áreas de la ciberseguridad de hoy en día no hay bronca si me he hecho un cigarro digo no les va a llegar el humo pero por su lo que lo suban perdón me estaba llevando una me estaba llegando una llamada oye y si o sea yo concuerdo completamente con que ahorita es tan tan amplio el el terreno ya digamos en red teaming es muy amplio el terreno ¿no? porque pues existen algunos que se dedican al abseg ¿no? o sea a testear las aplicaciones y pues a proteger un poquito más al cliente hay otros que se dedican al pen testing pues que tienen que ver con toda la con un umbral mucho más grande que específicamente un solo un solo aplicativo o una una gama de de aplicativos y dentro de eso pues sí también también existe mucha especialización ¿no? pues plataforma por plataforma etcétera etcétera pero tú ¿qué piensas o qué piensas que dentro de tu área qué piensas que es lo que tiene más demanda o en qué se podría especializar la gente que está ahorita siendo requerido muchísimo por las empresas que supongo que que puede haber muchísimas respuestas ok creo que me confundí ahí un poco dentro de todos pero de todas las áreas de ciberseguridad o dentro específicamente de ciberinteligencia de las dos si te echas un clavado pues hay un montón de de empresas ahora sí que están buscando especialistas ¿no? no como antes hablaba de tu hablaba de tu área de ciberinteligencia ok pues fíjate que dentro de una de las ramas de ciberinteligencia que ahí volvemos otra vez le ponen un nombre ¿no? está el ASM ¿no? el attack el attack surface management donde dices ah cabrón lo escuchas y dices ¿qué es eso? ah pues mira nada más es ver la superficie del ataque es ver dentro de una organización toda la parte externa todo donde el clásico atacante el actor de amenaza puede estar desde su casa y hasta dónde puede llegar ¿qué es lo que puede ver? ¿cuáles son las vulnerabilidades externas? ¿cuáles son las versiones del software que está utilizando? ¿qué sistema operativo está utilizando? ¿qué servidor web? ¿cuál es el backend que está utilizando? el front y pues irlo este mapeando guardando y teniendo y levantando alertas y obviamente estar al tiro de que no salga un 0D y un CVE y pues ir parchando todas esas partes ir dando las recomendaciones para los mis configurations ¿no? y ir metiéndole hardening al clásico este el puerto 22 SSH güey que no lo configura casi nadie ah es Secure Shell está seguro ahí ahí le dejo el puerto 22 y por default y pues toma fuerza bruta este o puedes hacer el X11 forwarding entre otras cosas esa es una de las ramitas que tiene la ciberinteligencia que debe de estar midiendo y debes de estar cuidando pero volvemos si te vas a las bases güey tú lo hacías o todo el mundo lo tengo que hacer porque voy a buscar dentro de todo el eslabón pues cuál es el más débil para pegarle pero otra vez ya se están enfocando entonces la ciberinteligencia es una de las áreas que ataca principalmente y es algo que mucha raza puede decir es que yo no le sé nada ciberinteligencia no güey ya le sabes nada más tienes que especializarte un poquito más y lo vas a ver otra que esa sí es una de las que yo veo muy buenas bueno serían dos las campañas las campañas que debes de levantar dentro de la organización como el OSINT el SOCMINT el HUMIN y a establecerlas bien una cosa es tener la palabra y decir ah pues voy a correr unas herramientas no unas herramientas no hay que seguir el ciclo de ciberinteligencia para saber qué es lo que vas a recolectarte plantearte el objetivo cómo ya tener tu suite ya tener tus scripts ya tener herramientas corporativas que si te apoyan pues qué mejor que te van a ayudar a hacer esas búsquedas las de HUMIN son un poquito más este especializadas ¿no? es así ya hay que meterle una campaña de tiempo enfocarte meterte dentro de los actores de amenaza que puedan y que deban de estar pues atacando tu organización ganarte su confianza conseguir esas pruebas y demás la verdad es que no creo que haya muchas compañías que se enfoquen al HUMIN como debería de ser salvo pues la CISA el FBI este los entornos gubernamentales para cerrar esas cosas ¿no? y el otro es la creación de los perfiles de amenaza hacia la organización eso es indispensable una vez que tú sepas en qué sector estás en el financiero en el retail en cualquier sector en el que estés pues debes de conocer cuáles son tus actores de amenaza por lo menos los conocidos ¿no? decir ok a ver está un actor de amenaza que está utilizando stealers está utilizando ataques de ransomware estos son los vectores de ataque pero están atacando en España pero este sector oye sabes que ya hay un ataque en Argentina ok wey se está acercando y hay que ver cómo son sus TTPs ¿no? sus técnicas tácticas y procedimientos hacer un a mí me gusta hacer el mapear el escenario ver sus TTPs replicarlos por aquí todo esto nos duele aquí nos pega que están utilizando mímicas y tus herramientas de la corporación lo brincan pues bueno seguramente el público no pero ya saben que está libre y lo modifican y lo que sea pues calar esos indicadores de compromiso meterlos conocer esas partes para la inteligencia yo creo que es lo fundamental buenas buenas hola hola ¿qué tal carnal? ¿cómo estás? ¿qué tal carnal? aquí escuchándote súper intenso qué buena onda hombre wey gracias oye esto es ciberinteligencia no ciberespionaje y todo me la pelan dicen ¿no? decir una cosa mira que conversando con varios brothers sobre este tema no te ha tocado ese momento que ya no podés no encontrás ni mierda o sea no hay cómo o sea ese atleta está no existe te ha tocado salir a la calle estar ahí espiando esperando yendo horas así tal cual las movies digamos esto digo para los oyentes para ver para que se piquen y se alucinen un poco has tenido este tipo de experiencia o por lo menos colegas o acercados a boca han tenido este tipo de de vivencia donde donde si digamos de pronto si utilizamos herramientas ciertos seguimientos protocolos pero pero hay un momento en el que no se puede nada de nada si no si definitivamente yo creo que no sé yo creo que a todos nos ha llegado a pasar y es un momento de una etapa de frustración donde tú dices wey de plano no encuentro nada pero también es decir pues lo estás viendo dentro de tu entorno dentro de tu de tu de tu metodología dentro de tu experiencia que también abrirte hacia pues miembros del equipo o también razas y como ustedes y preguntar que eso he hecho un montón te abre ese panorama y esos posibles nuevos vectores que seguramente tú no estás viendo porque todo también depende de cómo estás en el día no dormí bien wey estoy peleado con mi vieja wey como chingan los niños eso para mí y que estás enfermo wey o no sé todo depende mucho en ese en ese momento en que se te puede ir algo por ahí entonces en esos momentos de frustración obviamente siempre es buscar pues tu 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 estatus de calma cada uno tendrá sus sus formas no abrete un videojuego sale a caminar escucha música chingate un porro no sé wey lo que quieras en esos me ha llegado a pasar a no encontrar nada nada te hablo desde primero desde pen testing este estaba pues dándole hacia un una organización y esta utilizaba de de motor de base de datos microsoft sql y de plano podía había una inyección la podías explotar pero no podía elevar privilegios y no podía sacar nada más nada más y estuve dándole como dos meses wey nada y nada hasta que en discord le platiqué a un camarada le dije mira wey así está ya estoy bien frustrado no encuentro este cabrón en dos días wey encontró el método de cómo elevarlo wey sin que pues hasta donde obviamente todo el avance que yo le había dado y me apoyó y me ayudó y me abrió ese como ese nuevo vector de decir ah ok ya y pues la neta nunca nunca vamos a tener todas las respuestas en inteligencia es lo mismo sin embargo hay un factor importante que habíamos comentado que era pues también está la casa de la amenaza una vez que tú sabes que está un vector un vector de ataque unas técnicas tácticas y procedimientos que se están explotando y ya le pusieron nombre ya le pusieron ransomware play ransomware royal ransomware hype lo que tú quieras ya le pusieron nombre ya están atacando ciertos vectores o ciertas industrias y tú dices wey pues no hay mucho salto dentro de la industria que está atacando a lo que está posiblemente en mi industria porque tenemos o somos susceptibles al mismo vector de ataque entonces posiblemente ya nos estén chingando entonces ¿qué es lo que hacer? pues a levantar una casa de amenazas ¿no? ahí ahora sí que posiblemente puedas encontrar algo y si no va a estar lo mismo levantaste un procedimiento te frustraste y vas a decir wey pues no estoy bloqueado o donde más me ha pasado es cuando estás buscando un buffer overflow el cómo explotar cómo explotar una vulnerabilidad cómo hacer o que encuentras el desbordamiento que no es más que ya una denegación del servicio de la aplicación y tú dices ya tengo una gran parte wey pero no puedes encontrar pues ahí el salto el point para poder meter tu shell tu shell code adecuadamente y pues ahí es donde te frustras yo creo un montón porque dices tengo un avance pero me la peleé eso yo creo que es lo que a mí en lo personal me ha frustrado un montón bien a mí me gustaría preguntarte algo que gira en torno a los sistemas operativos pero para no hacer esta pregunta tan simple que solo me digas uno vamos a que me digas cuál escogerías primero para una computadora normal para escritorio y cuál escogerías para servidor y en caso de ser Linux que digas qué distribución también sería la que escogerías ¿para qué tipo de usuario? para pues un usuario como tú o sea no sé tú o sea por ejemplo tú cuál usarías para desktop y cuál usarías para servidor anteriormente para servidor me gustaban muchos centos obviamente ya sabemos lo que lo que le pasó este y me estoy me estoy enfocando para servidores yo cuando los instalo y en su momento me metí a hacer sysadmin de GenoLinux también porque no había trabajo güey de ciberseguridad y me gustaba mucho me gusta mucho GenoLinux entonces Debian yo creo que me iría por Debian y últimamente estaré aprobando Fedora de escritorio yo soy usuario GenoLinux utilizo Fedora este anteriormente Debian 100% 100% Debian lo utilizaba y lo recomendaba un montonal este utilicé y probé Fedora perdón y me ha gustado mucho últimamente entonces como para un usuario común Fedora yo diría un Fedora Workstation estaría bien funcionaría perfecto mi niña de casi 10 años lo utiliza en su laptop no le pongo Windows si es posible pero sin embargo pues ustedes también están en el medio hay que conocer Microsoft Windows hay que conocerlo y hay que manejarlo también y obviamente si te gustan los juegos pues todavía ya adolece un poco un poco GenoLinux hay que saber manejar también el OS X obviamente dependiendo de lo que te llegue a pasar o lo que estés trabajando te puede llegar a pasar un pentest una auditoría no sé y ándale que todos son de estos diseñadores ¿no? fancies y todos tienen su Mac y todos tienen su aplicación esta se me fue el nombre de de diseño gráfico y tú dices llegas y dices wey nunca ha explotado un OS X pues te vas a ir para atrás ¿no? entonces mientras los puedas conocer que mejor siempre te vas a guiar por el que más te gustó pero yo en lo personal y por lo que conocemos si pudiéramos utilizar siempre un GenoLinux como sistema base sería lo ideal sabemos que es una gran utopía ¿no? bien pues yo soy muy fan de tu contenido que subes a YouTube y pues en mis inicios aprendía mucho con ese contenido ¿no? pero YouTube ya se ha vuelto bastante estricto con ello ha habido bastante censura con respecto a esos temas de hacking pero ¿qué opinas sobre esta censura y qué le dirías a YouTube para que nos dejara subir nuestro contenido hacker? pues justamente ayer le estaba enseñando a mi esposo una imagen de pinche YouTube güey donde me censuró unos videos por el contenido de ciberseguridad y siempre le hago la réplica y les pongo ¿ya viste el video cabrón? velo güey velo o sea velo es contenido para estudiar es contenido para esto y esto no estés chingando güey o sea velo primero bonitas palabras ¿no? y luego ya me quitaban en varios la censura y publicaba las imágenes de literal pues chinga tu madre YouTube o sea güey muchos el contenido que sea o sea güey ponen hay contenido menos censurable o sea más censurable obviamente y nos censuran porque pues no sé realmente qué es lo que están pensando eso es lo que yo les diría y por eso he dejado de subir mucho contenido a YouTube porque todo todo les duele güey todo les duele güey todo el contenido de ciberseguridad esto pues a lo mejor no tanto y eso que ya también a muchos podcast los están censurando por lo mismo o sea por cómo habla o cómo estás hablando tú y dar tu opinión tal cual imagínate eso güey ya ni tú puedes ser ya ni puedes ser tú mismo porque lloran güey y se van a poner de que no puedes decir esta palabra no puedes decir esto o no te puedes expresar así porque es un discurso de odio o porque estás haciendo esto güey ya no mames güey ya por favor güey deja que la gente sea como tenga que ser y que la misma en su vida le va a cargar la chingada o le va a ir bien güey pero no estés llorando cabrón y contenido de ciberseguridad imagínate creo que la mayoría de aquí pues aprendimos en unos hemos visto raza en videos hemos leído blogs güey y que nos estén censurando todo este material y dices ah que chingón la chingadera de chat GPT ¿no? primero que salió la prueba en cuanto salió yo creo que todos dijimos no mames está bien chingón ahorita ya empiezas y para todo ay no puedo güey ay ya no mames güey no puedo porque es ilegal no te puedo dar estos tú no estás chingando entonces güey seguramente va a haber más raza que lo va a poder lo va a seguir utilizando y va a haber raza que tú nos puedes seguir ayudando pero mientras haya ese tipo de censuras pues también va a haber este raza que le vas a estar dando la vuelta ¿no? Sí justo ese tema ¿no? ya ahorita hemos visto como de repente meten cierta inyección de pues palabras a chat GPT y pues se desbloquea ¿no? se abre el modo este Evil Chat GPT sí pero bueno ahora sí que utilizar las mismas herramientas ahora ¿no? para otras funciones es como pues si ya estoy pagando el plus el que te estás vendiendo pues ¿por qué no lo voy a explotar al tiempo? la gente lo está haciendo y lo va a seguir haciendo sí justo de hecho yo no he visto y no lo he probado no sé si ustedes ya sí esa diferencia de pedirle alguna recomendación no sé de lo que hemos visto de la escritura de malware y así ahorita en el libre al plus eso sí lo quiero probar de decir a ver le voy a hacer las mismas preguntas categorías y que me dé ejemplos y ya con el pagado ¿no? no sé si ustedes ya lo probaron y si hay diferencia o no sí en cuanto a la cuestión de las restricciones son las mismas prácticamente lo que te da el plus nada más es ahora sí que dejarte lo disponible aunque haya como alta demanda y pues es un poco más rápido ah justo ok o sea ya cuando quieres preguntarle algo antes porque ya muchos nos vamos primero bueno ya últimamente no pero me iba cuando salió primero chat y luego ya google ¿no? y entonces ya entras y dices esta madre está saturado pues ahora sí voy otra vez a google y al viejo a la vieja confiable ¿no? estar con google y cosas así sabía que volverías arrastrándote sí sí está chingón lo que pasa es que ya estábamos hablando de esa de de del atleta este chat GPT pero es como como acaba de decir mi brother Ramita ¿qué haces Ramita? vas a morir oye ¿sabés qué pasa bro? es como uno lo usa ¿no? pero más allá de eso saliendo un poco dándole un poco de contraste a esta a esta conversa eventos congresos reuniones network ¿es necesario eso? ¿qué pensás de eso? ¿as tenido experiencias? ¿cómo te ha ido con ese tema? ¿cuál fue la última vez? lo que sé yo comentando un poco eso no no yo definitivamente sí pienso que el hacer networking el hacer esto que ustedes hacen reuniones con diferente raza entre ustedes mismos compartir las experiencias y sus opiniones va a ayudar un chingo y ayuda y también pues compartir el el how to de aunque sea una herramientita así también cuando en Telegram este no sé si lo puede decir el hacking team comparten un chingo chingo de herramientas wey un chingo y el eso a mí me ha pasado más de una vez de estar ahí le he hecho así hasta rápido y digo a ver esta y me ayudó o sea así esos pequeños detalles te van a ayudar un montón de hecho yo antes empezando con la ciberseguridad llega el momento en que te dicen y yo creo que todos lo leímos ¿te quieres meter en serio ciberseguridad? en eso entonces me decían métete a Unix métete a Linux y yo ¿qué chingos es eso? con mi Windows 98 wey segunda edición yo ¿qué es eso wey? y me meto y veo que es otro sistema operativo y dices ah cabrón o sea otro diferente ves imágenes y dices no mames se ve bien chingón ¿pero qué es esto? y me pasó que justamente hay disculpen si la dan en estos pinches perros en ese momento aquí en donde yo vivo se abrió el grupo de usuarios de GNU Linux de la Laguna tiene una abreviación muy mala que es la Gulag pero bueno wey así se abrevió y llego y eran raza de aquí que amaba GNU Linux y yo llego y digo ¿qué pedo? ¿qué es esto? era un ghoul y la raza llega y ¿qué onda? yo llegué con mi fedora fue el primero que instalé ya en una laptop sin funcionar la wifi ahí me hicieron el paro me mandaron a la chinga el sistema y me pusieron Debian todos eran Debianistas si mal no recuerdo creo que era Ham o Potato ya de los de los más de los primeros Search Search era Debian Search y ahí mismo en la universidad donde se llevaban las pláticas tenían un Miro porque ya era raza que le gustaba y todo entonces decían no mames pues ahí con una LAN descargaban todo y yo no mames es que ¿cómo lo voy a instalar? son 21 CDs ¿se acuerdan? 21 CDs me decían con el primero y yo no es que dice que son no seas pendejo y ahí me ayudaron a instalarlo y todo entonces esas comunidades me ayudaron un montón y todavía sigue el ghoul todavía de vez en cuando ya remotamente se tratan y se hacen reuniones con esta raza hay raza amante de Gentoo una gran distribución y nos enseñó a instalarlo desde cero a compilarlo igual Arch y cosas así entonces yo digo que siempre el estar en comunidad te va a ayudar y te va a dejar algo aunque sea una charla de un pelado que tú llegues y que sea y ese es un punto muy importante mucha raza dice es que ya no quiero yo compartir contenido porque ya hay mucho y a lo mejor lo mío es muy básico yo siempre les digo que te valga madre si alguien ya lo sabe ni modo y seguramente él te puede aportar algo o tú le vas a aportar algo que él se le haya olvidado o que no lo tenga presente siempre eso cuando se anima la raza eso va a dar un valor agregado a uno de los puntos que nos gustan supongo el compartir el conocimiento obviamente eso que acabas de mencionar perdón voy a hacer eco no no dale es que te lo juro lo comparto totalmente vos crees por ejemplo que cuando querés dar una charla o querés decir algo decís puta madre seguramente esto ya lo van a decir o que pero sí es correcto que al mismo tiempo hay otro cabrón que esté igual que vos o peor te das cuenta o no sabes aparte que vos sabés no y ahí te das un complemento o sea eso es genial la verdad eso me encantó ese comentario la verdad es que mira yo te comento yo ahorita estoy estoy en Madrid estoy en la Routed con 2023 mi querido brother hombre güey con madre ah pues mira ahí échale un abrazo ahí debe estar este cabrón de Martín Vigo güey de tierra de hackers exacto hay varios mira hay varios brother que yo estuve ahí estuve en una mezcladera compartiendo charlando con todo el mundo la verdad que lo que acabas de decir me topé uno brother empezamos a hablar de un tema de computación cuántica después empezamos a hablar de un montón de huevadas socios que la verdad es que estuvo genial y son cosas que vos las tenés acá pero si de pronto le comentás algo y el brother le agarra te dice puta madre es verdad entonces vos te das cuenta ay carajo aporté algo puta que buena onda y ahora dame lo tuyo si si que buena onda y tomando tomando cerveza y toda esa vaina mañana arranca la cosa vamos a estar super fucking heavy pero si eso es por eso que te preguntaba que es muy importante las relaciones porque la verdad que se hacen a mitad increíble y los nexos no y así que vamos por la ruta con México carajo ahí somos hombre de chingón de chingón y si totalmente eso de ir a reuniones que mucho se ha perdido mucho ya mucha raza pues es que también somos bien de estar aquí aplastados en nuestro lugar de confort y eso de tengo que viajar wey es la neta muchos muchos aunque estemos en el medios tengo que viajar cabrones háganlo wey no saben eso el networking presencial el echarte una chéve wey que ya ya hasta puedes hablar de cosas que no puedes hablar en otras circunstancias hasta poner un pinche jammer para que no se grabe nada wey que no estén ahí haciendo algo pues órale pero dices wey es un gran un gran un gran valor agregado que pues bueno no sé no es como antes de la pesante ese colgarte a los wifi imagínate este hotel está lleno de hacker está loco no piso colgarme a un puto pinche wifi aquí nunca no nunca nunca ni loco vos sabes sale el montón el montón de zona yo todos los rogues a pegar a ver colgarme esa mierda que buena onda de verdad oye y eso que acabas de decir zona de confort puta madre mira mira este desastre mira este desastre mira mis cosas tiradas porque es así bro es que cuenta yo amo estar en mi búnker me encanta estar ahí cerrado con mis monitores que nadie me joda en mi mundo y me valga madre pero hay que salir bro hay que salir de zona de confort hay que incomodarse para hacer cosas más geniales ah si eso que dices de incomodarse está con madre porque la verdad es que otro de los puntos es que llega un momento en que empezamos a compartir así contenido que rompes esa barrera no decir y si me lanzo y doy una platiquita y la vas a dar mal wey o sea te van a dar nervios wey que eso se te va a quitar cabrón es como todo es como cuando empiezas a teclear en terminal wey no sabes ni poner un pinche clear bien y después ya se te sale inmediatamente ya sabes como mandar las tareas a segundo plano mandarlas a llamar otra vez todo con práctica entonces wey que no se te pase y llega un momento en que vas a esto no vas a la rute vas a todas las otras platiquitas del Black Hat a la Def Con y dices wey ves la plática de un cabrón y dices cabrón yo tengo para hacer eso entonces muchos no nos aventamos no te avientas el Call of Papers porque dices ay wey de que voy a hablar y a lo mejor traes un buen tema entonces aviéntate wey porque muchas de las veces si te dicen que no ni pedo no pasa nada pero muchas veces traes buen tema y te lo pueden aceptar y ya chingaste te vas y te paras ahí y muchas veces no lo hacemos porque pensamos y decimos este clásico síndrome del impostor que dices no wey ves la clase de hackers que va ahí cabrón no wey como me voy a parar cabrón neta eso y lo mismo que decíamos vas a aportar un poquito y si a ese wey no le aportas a otro pendejo si y con eso wey con uno y ya con eso te paras y vuelves a meter pláticas y te vas agarrando que eso es algo de lo que mucho yo también me digo a mí mismo y tengo que volver a hacer meter esos call of papers porque digo ay wey es que ya se lo saben pero siempre hay nuevas generaciones wey entonces hay que romper esas barreras también wey y eso también se hace con ese pedo el networking bien a mí me gustaría hacer una pregunta que pues se ha tornado constante en los últimos podcasts que he realizado porque considero que pues da mucho de qué hablar que tiene que ver con el hacktivismo ya que hay muchos conceptos creo que antes peleábamos bastante por el concepto de la palabra hacker que era un hacker y la gente no es que un hacker no se puede autonombrar hacker y bueno con el tiempo ya hackear algo o que alguien lo hackeen o que hackeen a tu proveedor como GoDaddy o que hackeen una base de datos y hagan un leak ha hecho que la palabra hackear o ser un hacker ya no tenga tantos problemas también la reforma que hizo Chema Alonso a la Real Academia de la Lengua Española donde ya cambiaron el concepto de pirata informático finalmente son cosas que van ayudando a la cultura general pero ahora pues creo que empieza a haber pues conflictos con otras palabras como lo podría ser ciberataque o ciberterrorismo son palabras que ahora mucha gente podría decir no, eso no es un ciberataque eso fue una demostración o eso fue una demo que se me salió de las manos en el caso de lo que viene siendo el hacktivismo algunas personas no lo conocen el término pero es básicamente manifestarse utilizar el hacking o ver este activismo digital y utilizar tus habilidades en lugar de salir a marchar a la calle por ejemplo pero hasta dónde y cuál es tu concepto de hacktivismo y hasta dónde ya no es válido o podría ser considerado ya ciberterrorismo fíjate que lo acabamos de ver precisamente con el hackeo de la sedena hay una pequeña línea hay una línea y muy delgada en el que depende de la información como bien lo comentas el ser un activista es ser ese 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 usuario social que está defendiendo ciertos derechos y que con métodos pues este de tecnología pues puedes obtener cierta información o vas a hacer ruido también no me acuerdo de estos güeyes de la red que son también son hacktivistas no me acuerdo ahorita el nombre que pasó anteriormente también con con lo de Pegasus y todos estos estos software espías que nos han pegado y que se han hecho públicos pero precisamente cuando tienes esa facultad esas herramientas y también ya hay activistas y hacktivistas desde Twitter desde bots y que empiezan a hacer ruido y todo eso yo creo que ahí no hay bronca y primero es informarnos no quitar el conocido misinformation disinformation y el otro que no me acuerdo cuál es pero saber cómo interpretar la información correcta y luego viene esa línea donde entran a un sistema gubernamental y van a exponer pues digamos lo de Pegasus para no ahorita todavía no meternos en cosas más grandes yo hasta ese punto digo no hay pedo chingón güey estás haciéndole público algo de una compra de un software güey que se debería de utilizar para ciertas cosas y lo utilizan para otras hay un montón de softwares israelíes que también te hacen lo mismo está Candiru también están los de estos italianos también de pues Hacking Team tal cual no eran también estos pelados que también se los chingaron los mails que salieron ahí de la Sedena diciéndoles que prácticamente la Sedena son unos pendejos porque no pueden instalar un servidor web este entonces tú dices ah pues sí güey que se haga público güey porque molesta que en México hay un chingo de raza capaz güey chingo de raza capaz para poder dar esa cantidad esa calidad de los servicios y si tú le das un recurso te va a crear software te va a crear cero days pero no lo tienen y no ven ese recurso no lo destinen aquí como todo palabra malinchista ¿no? hay unos italianos que tienen cabrón aquí también te lo pueden hacer vale un buen recurso para eso yo creo que está todo chingón y luego volvemos donde ya es el factor humano ¿no? donde dices ah cabrón si revelo esta información que mucho de lo que pasó con Guacamaya tal cual pues no se ha revelado todavía o no lo sé me quedé ahí este estancado con estos de The Secrets creo no ha mostrado nada más y dices güey es que también hay información muy delicada que si sale a la luz puede afectar pues al país entero y a muchos usuarios y la integridad humana de unos y sus terceros sus esposas sus hijos entre otros ¿no? puede desatar cosas que no estarán bien ahí es donde yo creo que el hacktivismo debería de tener esa línea pero volvemos ¿quién la define güey? tu moral güey y hay gente que y esa moral va a pasar de la edad y en el contexto y y y y ¿cómo se diría? la la inteligencia emocional que tengas en ese momento si tienes a un chavito de 15 años güey que fue capaz de romper el sistema de de cimbra por una vulnerabilidad pública que tenías tres meses güey y saca toda la información y la manda a volar todos los mails a lo mejor él no sabe lo que está haciendo pero después esas acciones pues van a tener esas reacciones y dices ay güey está cabrón entonces yo creo que está bien cabrón lo que dices güey porque si poner esa línea es difícil es muy difícil este y hablando del hacktivismo obviamente si ves güey y entras a lo de un partido político y sabes que el partido político están mandando mails de dale lonches a estos pendejos para que voten por nosotros y tú lo revelas pues dices no pasa nada güey sabes que pasa sabes que se da pero lo estás haciendo público ahora con evidencia dices ah que chingón güey para mí eso está bien pero si dices eh güey este pues no sé güey vamos a quebrar por este lado a alguien y lo haces público y salvas una vida órale pero y si no este no sé güey y si ciertas acciones de un espía son reveladas que también se ha dado y pasan acciones que también han pasado y dices ay cabrón este no debiste haber relevado revelado esa información o porque pues lo único que tenemos chingón es vida güey y el tiempo es bien poco güey lo más valioso que tenemos si te empinan de esa manera pues está cabrón es lo que yo pienso güey también ofuscado güey y no sé cuál sea tu definición que me gustaría también escucharla Héctor porque está perro pues como mi definición de hacktivismo hasta cierto punto solo para reforzar esto si sería que no tenga que ver con una violencia o sea porque la gente que ahorita estamos muy acostumbrados a que hasta en las marchas se salen de control y hay golpes con la policía o algo pero precisamente activismo es donde pues yo no tengo ninguna repercusión policial ni ni forma de ser silenciado pero tampoco silencio a las personas entonces si es un área gris muy complicada porque voy a poner nada más un contraste rápido de un trabajo que ahorita estoy desempeñando que es atacar un sitio o darlo de baja en teoría de una forma legal sería darlo de baja porque no tengo el argumento para tirarlo atacarlo destruirlo pero también hay unos protocolos de abuse o que tienen los hostings y los registrars en donde a veces pues literal levantan un ticket y te dejan en visto si me explico entonces hay áreas grises o legales donde el procedimiento legal simplemente es algo inoperativo no funciona si tú doceas ese tipo de servidores obtienes un poco de atención de la falta administrativa o del problema legal que tú ya tienes y que haya argumentos yo me espero a que las personas o mis clientes saquen demandas legales obviamente en el poder judicial o un documento legal que me pueda llegar a amparar que este previo hecho de difamación o de que están albergando contenido malicioso está ahí pero ciertamente a veces si veo como tirarlo entonces creo que mucha gente diría que ya la negación de servicio sería algo muy parecido a como agarrar a manguerazos o aventar bombas molotov o aventar bombas de gas o sea yo sé que habría muchas formas de verlo al respecto entonces posiblemente para mí es el argumento de que muchas veces el mecanismo legal no funciona pero sin embargo pues está muy grave lo que digo porque tampoco quiero incitar a que la gente haga negaciones de servicio a plantas de energía nuclear o sistemas pescada entonces sí creo que es un tema para debatir pero definitivamente también tendría que ver mucho la situación legal no sí totalmente imagínate ay güey bueno pues es que también las cosas como son no güey cuando haces un reporte a la ciberpolicía güey de México tal cual me ha tocado este pues no güey te dicen me ha tocado dos cosas fíjate ha tocado él no no le vamos a poder apoyar si usted tiene manera de hackearlo así de hackearlo y le voy a pedir a la persona que me mandó el mensaje me lo reenvié si tú tienes la manera de hackearlo por otro lado mejor dices neta güey eso fue la recomendación de la ciberpolicía güey de que tenemos no tienen si es dentro de la legalidad güey y tú les mandas reportes de no sé güey de sitios así sea de facebook que hay que hay compañías que ya tienen ese contacto personalizado con facebook instagram donde ya tienen los aspectos legales que comentas de las compañías que representan y dicen hey güey todo esto es fake mándamelo de baja y te lo bajan sin bronca eso es también un servicio que muchas empresas dan obviamente si están dentro de la deep web y otros foros hay veces que no se puede no se puede breachers por ejemplo también cuando antes del fbi ahora breachers o databreachers.co también no lo vas a tirar ahí lo publicas y ahí se quedó no lo vas a tirar hasta que el fbi entre con unas campañas de human se ganen otra vez y vuelvan a tirar todo el sitio pero bueno pero volvemos entras dentro de lo legal y dices wey la ley olimpia también me están reportando me están haciendo esto esto es lo que está pasando no hacen nada neta no hacen nada entonces cuando dicen contactan a weyes con ciertas capacidades tecnológicas y dicen puedes saber quién es bueno hay técnicas de ingeniería social que puedes aprovechar para geolocalizar para sacar el nombre del usuario el dispositivo el nombre del navegador y ya te vas jugando y dices es este cabrón ah no mames es mi tío si pendejo tu tío te está doxeando y ya les dices es este wey y entran dentro no legalidad pero chinga si tú puedes ofrecer ese servicio y también vas a ganar un factor económico porque no hacerlo si el otro es un pinche incompetente yo siempre he pensado de esa manera cuando ya el gobierno tenga esas facultades y lo haga correctamente ya definitivamente podrás recomendarle y decir wey aquí está la línea de denuncia hazlo te van a apelar pero pues hasta este momento creo que no es que también se ha dado mucho ¿no? de que ya las personas que han sido víctimas de algún ciberdelito y demás ya no recurren a a la policía cibernética ya recurren más a los hackers o a personas como nosotros ¿no? y quieren que uno les resuelva le resuelva el problema pero bueno ya entrando en el tema de de los principiantes de las nuevas generaciones ¿qué crees que sea lo más complicado que de aprender o que se complique más en entender para convertirte en un hacker? pues fíjate ya ya las nuevas generaciones tienen algo que que yo les digo hay que aprovecharlo mucho que es la metodología primero que nada y hay muchas metodologías ¿no? y hay también hasta certificaciones y también esa es otra las certificaciones donde ya ahorita ganó un gran auge el OSCP ¿no? ya todo mundo y todo novato dice ay güey quiero tener OSCP y también te ponen un valor a ti si tú no tienes OSCP eres un pendejo güey espérate güey o sea a lo mejor no tengo lana para pagarlo güey o no lo quiero sacar o ya lo saqué y ves todo lo que tienen y dices güey pues si me lo puedo aventar o no tienes el tiempo no sé pero ya le ponen ese valor y la sociedad también lo hace volvemos tenemos metodologías tenemos el el pentesting framework este sitio libre donde te da todos los pasitos también de pentesting para ir aprendiendo hay un montón de raza hay un montón de academias que a lo mejor unos te van a dar un valor agregado un güey no te va a degustar cómo explica otro güey sí pues hay montonales de fuentes de información pero metodologías de aprendizaje tenemos y esos de ir paso a paso como el meme este de aprende sistemas operativos aprende redes aprende obviamente desde lo básico el modelo OSI y luego programar y luego ya sea un hacker y este el monito así que es el escalón de novato a hacker ¿por qué? porque pues se meten a cómo hackear esto y a madrazos y a lo mejor los entiendo porque está esa frustración de yo ya quiero hacerlo espérate güey o sea tranquilo no todo con paciencia güey y aprende los sistemas operativos aprende bien GenuLinux aprende algo de redes todo esto entonces yo creo que la en definitiva lo más cabrón para la raza es tener uno la paciencia güey y tener dentro de esa paciencia ese ese amor ese arte esa motivación del por qué lo estás haciendo y no y no rendirte güey porque te va a fallar y te vas a colgar güey y te vas a frustrar y siempre recuerda ¿no? así como lo decíamos anterior bueno lo decía en otro podcast donde decía pues welcome to the basics ¿no? welcome to root ve a lo básico o sea ¿por qué empezaste en este pedo? y conforme vayas avanzando también depende de tus capacidades ahora sí ya de persona ¿no? yo siempre he dicho yo soy lento soy un pendejo más disléxico güey yo tengo que estar leyendo y batallo y batallo y ves otros chavitos ahorita que tienen 20 años y dices cabrón este güey en un año aprendió lo que yo aprendí en tantos güey está loco güey qué bien güey qué bueno por él a lo mejor tú vas a tener experiencia y otras cosas pero bueno eso también ya se da con el tiempo con ejercicios reales entre otras cosas y pues pues eso güey porque a mí en lo personal una de las grandes cosas que batallé mucho en entender fue cómo hacer el overflow ¿no? cómo encontrar precisamente tu entry point güey y cómo meter el shell cut adecuado güey entonces batallé pero cuando lo logré dije ay cabrón qué bonito a ver vámonos a otro ejemplo y aprendí con los ejemplos de Coreland Coreland Team algo así creo que se llama buenísimos güey y dices ah qué chingón a ver otro a ver otro y a ver déjame agarrar una aplicación menos conocida y a ver déjalo emulo y hago lo mismo y funciona y dices cabrón qué chido qué bonito pero pues bueno yo creo que lidiar con eso que vas a caer y levantarte sería lo más cabrón que podría recomendar si vamos con esto de las nuevas generaciones justo a ti te tocó no pues tuviste ahí tu canal de Twitch y la gente que te sigue y oye cómo hago esto y las dudas y oye es mi primer día cómo hackeé un Whatsapp y esas preguntas que de repente claro eso es básico eso es así mira el correo y ya sí pero pues ahí obviamente pues caemos yo creo que todos caímos la otra vez una de las preguntas es que te hacen mucho es ¿te han hackeado? primero que nada hoy en día es difícil que lo sepas y seguramente sí pero no lo he sabido y hace poco dije no güey sí tengo un buen ejemplo cuando tenía Windows 98 iba empezando era la computadora de la casa y mi papá instaló un pinche monito que era un spyware el bouncy body era un perico o un chango güey que te leía las páginas de internet y ahorita lo buscas por ahí lo tuiteé y lo buscas y está en la wiki bouncy body es un spyware y tú dices no mames güey cuánto tiempo estoy con un spyware en mi equipo güey sí y yo ni cuenta y seguramente este exploit .exe pones ip espacio y ahí vas de pendejo güey y le estás aventando la reverse shell no también o sea no lo sabemos cuando vamos empezando es eso tener mucho cuidado güey no hay más oye brother y a ver acá sin como yo digo sin tapujo respondeme sin tapujo quiere decir sin miedo al éxito sin pensarla sin pensarla así así mira tras la patada el puñete vos has utilizado tus skills para investigar a una novia a una corteja sí o no sí mira güey si puedes si puedes porque chingos no así siempre lo he dicho muy buena muy buena respuesta y se ganó se ganó el premio señores se ganó el premio por la sinceridad muchos te van a decir que no ay güey mis huevos si puedes ahora sí que cuando como el spiderman con un gran poder vienen es cierto también a esas pendejadas también dices ay güey qué fácil es préstame tu teléfono y hasta si no quieres meterte en pedos el pinche payload de metasploit del meterpreter para android se lo pones se lo ocultas y ya chingaste te lo mandas es yo jamás en la vida jamás es como que dice ¿no? do you trust me? you should not muchos ya cuando saben el cómo dices no ya oye pero y qué hace mira es que tengo una pregunta súper súper banal porque a manera yo sé que la cosa la temática aquí es increíble pero vámonos a lo a lo a lo a lo cotidiano porque no falta un cabrón que te dice oye mi hermano por favor necesito averiguar sobre mi mujer sobre mi novia sobre mi corteja putos cabrones que te andan jodiendo que te ofrecen un chingo de plata o sea yo ¿sabes qué les digo? mira el último que tuve no voy a decir su nombre pero vos sabes quién sos cabrón vos sabes quién sos cabrón empieza el gobierno de tu nombre no mentira y le dije estás seguro güey porque yo te digo una cosa que no vas a querer saber la verdad mierda y el cabrón se pone a temblar no me digas eso cabrita mira no le dije no vi nada cabrón y ya estaba peleando el hijo de su puta madre no puede o sea no puede hacer eso o sea cómo a ver entre nosotros hackers cómo librarnos y deshacernos de los tóxicos amigos tóxicos pendejos que te preguntan que querés investigar a su si podés investigar a su mujer a su hermana a su a su tía qué sé yo vamos a ver lo primero en chinga y ahora que les digo es güey si estás dudando ya estás empinado güey ya te están viendo la cara de pendejo si estás dudando ya valiste madre güey punto güey ya no hay más ya si dudaste ¿por qué güey? porque si buscas encuentras aunque sea mentira o no tu pinche mente es tan pendeja güey que ya se está haciendo ideas güey que vas a leer cosas o vas a ver si tienes esa oportunidad y todo va a estar malo entonces ya o sea si están dudando a chingar a su madre cuando no son conocidos güey como tú dices te ofrecen me ha pasado desde los clásicos acá caguamas son cervezas ¿no? ándale güey te doy unas caguamas no me pendejo ¿tú crees güey que me voy a meter en una chinga va a ser un jale y luego tratarles de explicar a ver güey no es magia tampoco es como que yo tenga cero days güey yo sé de raza que sí pero así como para hacerlo en chinga pues no y dices vas a utilizar ingeniería social vas a meter esto y es posible güey que funcione o no y dices ok ya y te voy a cobrar tanto güey y dices ah no es un chingo entonces chinga tu madre güey o sea ya no te vas a meter una chinga nomás porque sí güey ya no se puede güey sin embargo como anécdota güey me acuerdo bien de hace unos 10 años fíjate güey era un gran amigo lo veía todos los días y me dice güey hazme el paro digo ah ya estás güey pues estaba chavo se me hizo fácil y la técnica era bien sencilla güey nada más que obviamente hay que hacerle cómo el cómo pues fuimos afuera de su casa yo tenía una yaggy obviamente lejecitos estábamos pues en el carro echando cervezas con la yaggy afortunadamente ya sabía cuál era la wifi pero este pendejo no se acordaba de la contraseña pero ya sabiendo el nombre de la de esa y en ese entonces güey se chingó rápidamente ahí el crack la chingada con la yaggy y lo único fue clonar el facebook con inclusive hasta con set güey clonar el facebook con el set punto dejarle la ip en los dns del modem güey y le dije ya cuando se conecte ya se chingó güey seguimos echando cheve al día siguiente ya caía la contraseña güey ahí está carna y su contraseña güey fíjate su contraseña güey de la chava güey de su ex novia era pícame la cola güey esa era su contraseña güey es una gran anécdota güey como y yo que pedo carnal con la contraseña de tu mujer güey te va güey y si encontró algo y obviamente con la ip pública también ya me metí al al telmex güey limpio los dns y ahora le va a volar ya se puede conectar a su facebook y este güey encontró lo que estaba buscando y punto güey pero pues era factible y eso todavía no es una forma ese no el que hubo que encuentras y dudas si dejá dudas dejála y dejáte de estar mamando y jodiendo a tus amigos no seas pendejo y tomás píjase una cerveza y no joda sí sí mejor mejor y ahí disculparán la contraseña no era mía raza así era así era sin espacios todo en minúscula o la la p mayúscula no recuerdo pero así era sí por si ahí en el podcast después qué pedo no 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 era mi culpa yo no lo quise mencionar bueno sí pero no no era mi contraseña parte de la anécdota no más bien ya para mi última pregunta tiene que ver precisamente con el ransomware como lo sabemos pues de hecho ha ayudado bastante a la ciberseguridad del ransomware más de lo que las personas se imaginan pero antes minimizaban un poco los ataques te caía un virus o un troyano o un backdoor era prácticamente complicado a mí me llegó a caer hace mucho tiempo un backdoor que venía desde China porque tenía problemas con unas personas de allá pero realmente es muy difícil que a una persona convencional le caiga como tal un troyano un rat o le caiga un backdoor si les puede caer porque andan bajando por ahí películas andan bajando torrents andan bajando seriales andan bajando el office y el windows pirata pero poco complicado realmente que les cayera esto pero el ransomware no el ransomware si ha arrasado con empresas les ha caído a todos incluso a empresas que parecían infalibles o super blindadas han sufrido ese tipo de problemas aquí la pregunta obviamente va orientada a la protección que le recomendarías a las empresas para que eviten esta problemática con el ransomware bien bueno como bien comentas el ransomware está pegando desde ya varios años duro y ha evolucionado constantemente y el tener una protección es primero saber pues del vector del ataque siempre a ver hay un cuatro o tres diferentes tipos de ransomware uno de los vectores de ataque que se dio muy común fue el activar pues el rdp en el escritorio remoto en la dmz y tenías el windows crackeado sin ningún pinche actualización pues vámonos hay varias vulnerabilidades creo que era bluekit también entre otras pues va para adentro para adentro ya entrando pues órale a encriptar cuál era una de las cosas pues que no tienen un gran equipo o un equipo especialista en ciberseguridad si hay DTI hay programadores hay técnicos hay de redes puede pero luego te das cuenta también que en muchos de los servers pues ahí está el pinche backup conectado ¿no? pues como qué es lo que va a hacer el ransomware pues entra desde esa raíz y vámonos va recorriendo hay una unidad T también hay una unidad D vámonos entonces los backups ahí mismo eso es una de las cosas no güey hay que tener un plan de recuperación de desastres también hay que conocer al adversario siempre lo he dicho eso es parte también de la inteligencia hay que conocer al adversario hay que conocer en qué en qué sector de de industria estoy para saber quiénes son los que están atacando estos estos estas industrias y saber cuáles son los vectores uno de los más ya hoy conocidos pues es el phishing para eso también está la concientización mete políticas mete políticas hacia tus empleados para ellos les metes concientización los educas tecnológicamente les pones pruebas y después les dices cabrón voy a poner una política en la empresa donde si es tu culpa tú me vas a pagar el daño porque para eso invertí en ti en tu educación tecnológica también hay que proteger los dos lados hay que educar al usuario y decirle cabrón fíjate si viene un phishing así se comporta si tienes dudas háblale al especialista si por tu culpa si por tu culpa entra en ransomware por phishing y yo ya te eduqué yo invertí un año en educación en pruebas en videos en esto en raza que viniera a explicarte y aún así la cagas tú vas a pagar el pedo de la empresa yo sí hasta ahorita no he visto una empresa que mete una política así tan fuerte pero yo sí les diría hay que hacerlo porque obviamente puede llegar a pasar ahora esas son de las protecciones básicas que yo que yo le daría y conoce al adversario emula al adversario a ver si te puede pegar que están utilizando pues las vulnerabilidades estas del del Forty Oz también de Forty ahorita que a Forty a cada rato le pasa también y colabora con la CISA también y tú dices ah pues hizo público el backdoor que estos güeyes pusieron pues ya nada más alguien lo encontró y lo está haciendo público y están entrando en fin entonces es pues protegerte darle y conocer a tu adversario saber qué es lo que está utilizando el adversario para protegerme y decir lo que están aprovechándose de estas vulnerabilidades pues primero correrme si tú quieres tan básico como Nessus güey OpenBus vámonos correrlos y saber que no los tengo dentro de mi infraestructura dentro de mi DMZ no estoy corriendo escritorios remotos ver por dónde te están pegando pero la mayoría pues va a ser phishing tener un plan de recuperación de desastres también va a ser así güey este y ahorita fíjate que estaba leyendo precisamente que hay un de este ransomware que está pegando que no es ransomware que prácticamente son pues hackers ¿no? pen testers que le están pegando y le pegan a encuentran es como si te hicieran un pen testing como si fuéramos bug bonters este cazadores pero no están dentro de un plan de cazadores sino tú agarras X compañía le pegas desde tu casa un saballito en la noche rolitas tus cheves y dices ah ya no le pegué hasta la cocina y pues les encriptas o no les encriptas y les dejas el mensaje de la culpa no es mía la culpa es tú por pendejo de dejarme la puerta abierta es el mensaje que están dejando güey dice y cuando me pagues te entregan un informe güey ya como de pen testing ya no nada más es pagas el ransomware y antes era bueno si han lidiado con los del ransomware me ha tocado de pagar obviamente siempre se les da la recomendación la recomendación es no pagar y te dice la empresa es que si no pago todo se me va a la mierda ok como un secuestro real puede que te devuelvan puede que no pues me ha pasado en que las compañías pagan yo hago todo ese jale y no te da nada güey y me ha pasado en que pagan ahí te van esto y te va otra vez aquí está las llaves aquí está el programita órale pues a desencriptar lo que se pueda se chingó pues todo bonito y todo feliz ahora siempre les digo a las compañías ahora hay que ver por donde te pegó para hacerte un pen testing protegerte y ver cuáles son tus fallas ah no 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 después y me ha pasado que al mes otra vez yo digo no güey pues es que yo ya te dije ya estupido pero bueno volviendo al otro ejemplo estos güey no te dan nada ahora estos güey te dicen ah pues ahí te va el decrypter y ahí te va un informe mira güey tienes estas vulnerabilidades aquí están las recomendaciones dices ah que pedo y una de las leyendas que ponen es nos pagan poco güey a los bookbounters ya está tan peleado güey lo de la cacería del bookbounty como tal que también cuando empezó dices que chido pero ya hay tantos otra vez que ahora un SQL Injection ya te lo bajan hasta menos de 200 dólares y dices güey se están peleando miles de cabrones güey y el informe que llegue mejor redactado y primero es al que le van a apelar y si tú llegas después o llegaste primero y no te entendieron ya te la apelaste se lo van a dar al otro y tú dices ay güey ya no sé ustedes si ya le den al bookbounty pero pues por ejemplo me gusta pero ya en en las que van así como que hay menos menos raza y otro es hacer el bookbounty a la mala ¿no? ¿cuántas vulnerabilidades no han encontrado seguramente y les mandan un mail y y pues no o te mandan a la chingada o te dan las gracias pero o les puedes ofrecer servicio y en unas funciona a mí me ha pasado en sistemas de gobierno reportar y decirles tienes un SQL injection aquí así así darles y te dicen nosotros no contamos con esa tecnología y yo ¿qué pedo güey? ¿qué es? y ok güey estás mal y así hasta insultándome estás mal hackercito barato y empiezan así y nosotros no contamos con esa tecnología vete a hacer scan a otro lado y así tú dices güey estás bien pendejo pues bueno güey yo no voy a hacer nada la vulnerabilidad es pública ahí está y cuánta raza no lo puede encontrar y lo pone en un foro ahí les va güey hagan lo que quieran y ya y ya nada más pones tú se los dije ¿no? pero bueno pues es lo que pasa todos los péndigos días eh pues ha sido una entrevista ahí y un podcast bastante interesante y divertido en verdad ha sido un honor tenerte pues en esta faula del Noob Serial Killer muchísimas gracias por tu tiempo y tus respuestas no hombre de qué gracias a ustedes por la invitación güey la verdad es un verdadero placer charlar con ustedes y ojalá y se repita y se pueda pero no tanto como podcast sino así como lo estábamos haciendo de cotorreo hablar y dar todas las opiniones y no tener aquí nada más a tu pendejo hablando y hablando porque pues obviamente me interesa también y yo pregunto para conocerlos más también entonces así también estaría más ameno y chingón ¿no? claro que sí esperemos que no sea la última vez que tenemos por aquí muchas gracias a todos esto fue la jaula del Noob